Hola, bienvenido a todo el público que se conecta a esta transmisión. Estamos desde nuestro local de Volvo Santanita cumpliendo todos los protocolos necesarios para que esta transmisión sea segura. El día de hoy quiero contarles acerca de las tecnologías que cuentan nuestros camiones Volvo. Tecnologías orientadas a asegurar el mejor desempeño en las rutas nacionales y además el menor consumo de combustible. Ya es conocido que nuestros camiones Volvo cuentan con un ADN de gran robustez y gran seguridad. Para que los camiones estén más tiempo rodando, trabajando y generando ingresos y además de manera segura para el conductor, la carga y la sociedad, su entorno. Además, quiero contarles también que hemos incorporado desde hace algún tiempo mejoras sustanciales en nuestro reconocido motor Volvo D13. Cambios importantes que permiten mejorar el consumo de combustible y el confort durante la conducción. En primer lugar, ha habido cambios físicos internos en el motor. Tal es como un nuevo diseño de la cabeza del pistón, que permite una mejor mezcla entre el oxígeno y el combustible inyectado para que la combustión sea más eficiente. También un nuevo diseño de los álabes del turbo con tecnología más eficiente y además un nuevo diseño de los anillos y camisas que reducen la fricción durante el movimiento del pistón para reducir el consumo de combustible. Todo esto acompañado de un nuevo software del motor con mayor capacidad de almacenamiento de datos y mayor velocidad de procesamiento, lo cual permite que los motores Volvo D13 no solo destaquen por su gran potencia y desempeño, también por su gran eficiencia y menor consumo de combustible. Destaca además el nuevo desarrollo del control inteligente del torque del motor, sistema que funciona en combinación con la velocidad crucero y te va a permitir mejorar la demanda del torque de motor según la condición de la carretera que enfrentamos. Por ejemplo, al ascender una pendiente, si no pisamos el acelerador lo necesario, el motor aumentará el torque automáticamente hasta el nivel óptimo que permita el ascenso. De igual manera, durante una bajada, si nos excedemos en presionar el pedal del acelerador solicitando un exceso de torque del motor, el sistema nos limitará la aceleración, generando que el motor solo entregue el torque necesario y aprovechando además el peso y la inercia del mismo camión. Ya desde el año 2018, la caja automatizada i-Shift es parte del 100% de nuestra gama de camiones pesados, aportando grandes beneficios, tales como mejorar el consumo de combustible, menores costos de reparación, mayor confort durante la conducción y mayor seguridad de la operación. Ahora también se suma el sistema i-Z, con el cual la computadora de la caja de cambios durante el primer viaje por alguna ruta del Perú, grabará la topografía recorrida para que en los siguientes viajes la electrónica del camión pueda reaccionar y adelantarse regulando la potencia, el torque y marcha óptima tal cual lo haría el conductor. Esto entonces permite que el camión sea aún más autónomo y eficiente, con mejores resultados en el desempeño y consumo del combustible. Además, va a aumentar el confort durante la conducción, ya que el conductor puede enfocarse más en el manejo seguro con menos desgaste físico. Como verán, los camiones Volvo cuentan con grandes tecnologías para seguir desarrollando de manera sostenible el transporte en el Perú, no solo orientado al conductor, sino también a su entorno. Para estas novedades y muchas más, los invito a que puedan contactar a todos nuestros consultores de negocios a través de los medios digitales que tenemos disponibles para que puedan asesorarlo según cada necesidad de ustedes con la mejor solución de transporte que tenemos disponible. Además, pueden también visitarnos en todos nuestros puntos de atención a nivel nacional, ya que cumplimos con todas las medidas sanitarias para que su visita sea segura. Muchas gracias y nos vemos pronto.